La dimisión de Aguirre pone fin por ahora a una escalada de acontecimientos que durante el fin de semana han trasladado el foco de atención de Valencia a los escándalos de corrupción del PP de Madrid. Vamos a hacer una breve cronología de los hechos que llevaron a Aguirre a dimitir. ¡Oh! ¿Una breve cronología de los hechos? Sandra, dime, he muerto y estoy en el paraíso, ¿verdad? Sí, lo estoy diciendo en un tono sarcástico. Espero que tenga más de breve que de cronología. Bien, estos son los hechos. Jueves 11 de febrero, por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, agentes de la Guardia Civil entraban en la sede del Partido Popular en Madrid dentro de una operación policial contra la presunta financiación ilegal del PP. Una vez allí, los agentes revisaron los documentos e inspeccionaron el ordenador del exgerente del Partido Madrid, Beltrán Gutiérrez, también implicado en el caso de las tarjetas Black. Los medios de comunicación acudieron rápidamente a la puerta de la sede en busca de una reacción oficial del PP de Madrid. Una Esperanza Aguirre muy tranquila fue la encargada de dar las explicaciones. La recordamos. Han venido a la sede del Partido Popular de Madrid a recabar información del ordenador del antiguo gerente, Beltrán Gutiérrez. No es la primera vez que vienen. Ya vinieron a reclamar o a pedir los correos del señor Granados, todos los correos que tenía en su ordenador. También vinieron a pedir las facturas que tuviera el Partido Popular con las empresas relacionadas con la operación Púnico. Cuando Aguirre dice, no es la primera vez que vienen, lo que realmente quiere decir es, chicos, chicos, tranquilos, que para nosotros un registro de la Guardia Civil es tan normal como para vosotros un martes loco de Telepinsa. Además de aclarar que todo lo que estaba ocurriendo era muy normal, Aguirre declaró que no le constaba que en su partido hubiera financiación ilegal. Financiación ilegal del PP de Madrid, que a mí me conste, no ha habido nunca. Que no ha habido, que yo sepa, ningún tipo de financiación ilegal en el Partido Popular. Y por último, Aguirre justificó la decisión de haber mantenido como trabajador al exgerente, Beltrán Gutiérrez, aduciendo que era un funcionario de la casa y no se le podía echar. Atentos. El anterior gerente cesó en su puesto cuando el asunto de las tarjetas Black, pero él es un funcionario de la casa y entonces mantuvo, ya lo dijimos, entonces tiene su despacho y trabaja aquí como otros muchos funcionarios de esta casa. No le va a echar. En absoluto, pero ¿por qué tengo yo que echarle? No, bueno, por las investigaciones. Pues si es un funcionario del partido que, como ustedes saben, está imputado por el asunto de las tarjetas, como lo están muchos otros señores, y por lo tanto, pues no tengo más que decir. Colaboración con la justicia a tope. Hoy, en Criaturas Mitológicas, hablaremos del monstruo del laconés, del abominable hombre de las nieves y del increíble caso del funcionario público que trabajaba en una institución privada y al que no podía apartar de su cargo ni Florentino Pérez. Bien, Sandra Sabatés, infórmanos, ¿cuándo dejó Esperanza Aguirre de ser la hermana chunga de Margaret Thatcher para convertirse en delegada sindical de comisiones obreras? ¿Por qué a Aguirre le cuesta tanto despedir a Beltrán Gutiérrez? Pues suponemos que es porque se trata de uno de esos hombres de confianza. En el diario ABC lo definen como su hombre en la sombra y su escudero fiel. Tanta confianza tenía Aguirre en Gutiérrez que cuando fue cesado por la dirección nacional del partido por presuntamente gastarse 58.000 euros con su tarjeta Black, Aguirre no tardó ni 24 horas en readmitirlo como empleado regional. Aquí los podemos ver siempre juntos y cercanos en diferentes actos. ¿En solo 24 horas ya tenía trabajo? Sí, queridos amigos, todos estamos pensando lo mismo. Fátima Báñez cometió un grave error, rezarle a la Virgen del Rocío en lugar de a Esperanza Aguirre. De todos modos, podemos volver a ver esas imágenes, pero con ambientación musical. ¡Ahí está! No son Esperanza Aguirre y Beltrán Gutiérrez, son Whitney Houston y Kevin Costner en el guarda espaldas. Eso sí, esta amistad costó mucho más que Waterworld.